Y debo dar de inmediato las gracias, amigos míos, porque este tema ya le rompió las redes sociales. Ustedes nos dieron su preferencia en la sintonía nacional y tiene que ver con este tremendo líder espiritual que era capaz de hacer profecías solo porque su condición especial le permitía hablar con ángeles y espíritus que le dijeron que iba a ocurrir con la humanidad con el paso de los años. Mucha atención, entre una de sus tantas profecías, él anunció la llegada del hombre a la luna 31 años antes. Entonces, atención, la sociedad celeste, abro comillas, dice este tremendo telépata, Chico Xavier, se reunirá por tercera vez en la atmósfera terrestre desde que Cristo recibió la sagrada misión de redimir nuestra humanidad para decidir nuevamente los destinos de nuestro mundo. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre, a través de su concepción del universo completamente global, holístico, logra a través de la recepción de un mensaje espiritual saber que en tres décadas más aproximadamente el hombre por fin llegaría a la luna y de ahí los grandes cuerpos y seres celestiales comenzarían a guiar a la humanidad hacia un futuro mejor, pero no con un camino sinuoso, obviamente lleno de guerras, plagas y demás. Posteriormente, como se puede ver, el hombre camina en la luna, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, obviamente es la frase de Neil Armstrong, amigo mío. 600 millones de telespectadores vieron esto y claramente, como se lo dijo uno de sus discípulos, Chico Xavier dijo, el hombre va a llegar a la luna. ¿Cuánto? En tres décadas más. 31 años, para ser exacto, esto ocurrió y según él, un capítulo importante para nuestra raza de cómo Jesús iba a ver este avance, de base muy cristiana, él por cierto, y que iban a comenzar una serie de sucesos que hasta el día de hoy estarían cargados de polémica y por supuesto y muchos movimientos. Atención, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Chico Xavier, considerado junto a Nostradamus y Benjamín Solá de Parravicines como uno de los profetas más impresionantes, con 400 textos a su haber? Francisco Cándido Xavier, es su nombre completo, que nació un 2 de abril del año 1910 en Brasil, murió un 30 de junio del año 2002, famoso medium brasileño que escribió, 100 de ellos al menos dictado por una entidad espiritual de carácter angelical que se hacía llamar Emanuel, 400 textos finalmente. Eso al menos era aventajado, creo yo. Tremendo, imagínate. 400 textos de lo que sea. De hecho, todo lo que escribió, si lo suma, es más texto que lo que comprende una Biblia normal. Ahí habla de ciencia, religión, literatura y por supuesto profecía, que es el tema que nos convoca y desde ya volver a reiterar las gracias porque este tema lo habíamos hecho evolucionar a pedido de ustedes, maestra. ¿Hay algún lugar donde yo puedo leer esos textos? Absolutamente, están todos los textos disponibles, todos publicados, amiga mía. No todos son necesariamente libros, pero algunos son ensayos o algunos textos que tienen 4 o 5 páginas que con un tema en particular, de ahí los 400 títulos a su haber. Mayor comodidad para leerlo, además. De todas maneras, mucha atención. Él se le ha preguntado muchas veces con referencia a su propio país. De hecho, él hablaba de todo, incluso del fútbol, de los Juegos Olímpicos. Como por ejemplo, una de sus grandes profecías. Primero vamos a ver las cumplidas y luego las que hacen referencia. Atención amigos míos. A una tercera guerra mundial, a contacto con extraterrestres y la segunda venida de Jesús. En este caso, sobre el mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos, dijo en el año 1986. Año muy complicado para él, que estuvo gravemente enfermo y que del cielo vinieron a salvarlo. Y ya hay un video que vamos a mostrar de ello. Brasil, dice él, crecerá a pasos agigantados y ocupará un importante papel en el escenario global. Esto traerá como consecuencia la elevación de la cultura brasileña al escenario internacional. El año 1976 Brasil no tenía nada que ver con el Brasil de hoy. No estaba en el mapa. Absolutamente, no era nada. Sin embargo, 21 años antes, cuando dice esto, después terminó con varios mundiales. El 2014, por supuesto, no dudar. Y los Juegos Olímpicos del año 2016, que van a ser como bien está consagrado hoy en esa portada noticiosa. Es la economía más poderosa de Sudamérica, por si alguien tiene alguna duda. Tefi. Una consulta. Me parece que lo que él escribe, lo que él dice, es muy económico, como tú dijiste. Pero él, supuestamente, fue contactado por Ángeles. Sí, uno en particular. Es que es raro que ellos mencionan tantos temas económicos. Ah, es porque él les preguntaba. La gente se le acercaba a hacerle consulta y él decía, ok, voy a asistir a este oráculo, que es mi propio cuerpo. Para responder. Al ser elegido. Exacto. Eso que ellos quieren. Pero ellos pensaban ya de más temas. Ahora, por supuesto, lo que estamos viendo son, generalmente la profecía tiene que ver con consultas personales. Este hombre, ojo, era un medio, podía hablar con los muertos. La gente le decía, quiero saber cómo está mi mamá que murió hace dos años. Y él hacía de intermediario. Ay, no te creo. Entonces, muchos de esos textos tienen que ver con algo muy particular. Estamos revisando algunos que efectivamente se cumplieron. Que son más globales también. Claro. Ahora, no es que la tiraba para adelante. Él decía, en 30 años más, en 21 años más, debiera ocurrir tal o cual cosa. Hay más cosas al facto. Exactamente. En el año 1986, ya se lo había mencionado, él cayó gravemente enfermo en un centro hospitalario. Todas las cámaras, mirando desde afuera, desde la vereda, apuntando a la ventana de su habitación. Y él se mejora, inesperadamente, pero no por nada. Porque lo que captó este noticiario es que, derechamente, una luz de carácter completamente extraña surca la pantalla e ingresa en la habitación donde está hospitalizado Chico Xavier. Atención, amigos míos. Podemos ver parte de esta imagen. Atención. Chico está internado con pneumonia. El estado de él es muy grave. En el quinto día de internación, durante una filmación, un punto luminoso pasa en alta velocidad en frente de la lensa. Veja en el caso. El fecho de luz se divide en dos y después se une. Este ángulo parece pasar en frente a janela del cuarto en que Chico está internado. Sería algún reflexo, un pássaro, algún defeito en equipamiento? A hora en que esta filmagem fue feita, el estado de salud de Chico Xavier se alteró. Fue de aquel momento para frente que él pasó a mejorar. A febre desapareció, a su respiración mejoró y él ficou más alerta. ¿El señor se lembra de la luz que entró en el cuarto del señor? No sé nada más. ¿Cómo que él se llamaba? María y su padre. ¿Fue el hermano también? María y su padre. María y su padre. No demoró. ¿Qué le dijo, señor? Que se le dijo. Pasé a ella. Quedó grabado para la posteridad. Efectivamente esa luz, sin ninguna explicación, entró por la ventana a la habitación donde estaba postrado prácticamente Chico Xavier. Y desde ese momento se sanó casi de manera milagrosa. Impresionante cómo se ve. Impresionante, se ve. O sea, la cámara lo captó y él efectivamente se mejoró. Euripe de Estaján, el médico precisamente de cabecera de él, dice, desde ese momento cuando entra la luz en adelante, él comienza a mejorar. La fiebre desapareció, su respiración mejoró y se volvió mucho más alerta. De hecho, vivió bastantes años más cuando muchos lo daban completamente desahuciado. Atención, yo les prometí. Este hombre hace referencia directa a una tercera guerra mundial. Dicen que la parte sur de nuestro planeta Tierra va a ser la única que se va a salvar después de una gran cantidad de cataclismos. ¿Dónde estamos nosotros? Y no solo eso, dice que la tan llegada esperada de seres de otro planeta para comprobar la existencia de Dios y de Jesucristo va a ocurrir. Da una fecha. Señor director, ¿podemos ver un adelanto de aquello? ¿No tenemos, quién sabe, la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia? Atenciónme conmigo, el video completo donde él dice qué año probablemente el planeta Tierra, la humanidad va a tener el contacto definitivo junto con la segunda venida de Jesucristo con razas de otro planeta, además de la tercera guerra mundial. Para aquellos que se vienen sumando a nuestra sintonía, les doy una vez más las gracias porque este tema ayer simplemente la reventó. Hoy tiene que ver con uno de los más impactantes e importantes profetas espirituales comunicados con criaturas celestiales que le entregaron una serie de profecías. Estamos hablando del grandioso Chico Xavier. Acuérdense que en el año 1986, estando él postrado en un centro hospitalario, una luz misteriosa que él dice es el espíritu de mi madre, vino a su rescate y tuvo una curación milagrosa. Atención. Chico está internado con pneumonia. El estado de él es muy grave. En el quinto día de internación, durante una filmación, un punto luminoso pasa en alta velocidad frente a la luz. Veja en el caso. El feijo en un, se divide en dos y después se une. Este ángulo parece pasar en frente a janela del cuarto en que Chico está internado. Sería algún reflexo? Un pássaro? Algum defeito en equipamiento? La hora en que esta filmación fue feita, el estado de salud de Chico Xavier se alteró. Fue de aquel momento para frente que él pasó a mejorar. La febre desapareció, su respiración mejoró y él ficou más alerta. ¿Se recuerda la luz que entró en el cuarto del señor? No, no, no. ¿Cómo que él se llamaba? No, no. ¿Fue el hermano también? No, no, no. No, no. ¿Qué que él dijo al señor? Que él se llamaba. Que él se llamaba. Cuando milagrosamente se mejora, Chico Xavier menciona dos cosas. Que esa luz serían dos entidades en realidad. Una, su madre. Y la segunda, Emanuel, que es el nombre de esta entidad espiritual. Que fue la que le dictó 100 de las 400 publicaciones que él hizo con carácter profético. De hecho, su doctor de cabecera dice, desde ese momento, cuando entra la luz por la ventana de su habitación, donde muchos ya lo dan casi por muerto, de ahí en adelante comienza a mejorar, desaparece la fiebre, mejora su respiración y claramente se volvió más alerta. Del año 86, acuérdense, él falleció mucho tiempo después, el año 2002, para ser exacto. Para entender un poco lo particular, lo curioso, de este uno de los grandes líderes espirituales con poderes parapsicológicos a su haber, algunos de los hitos en la vida de Chico Xavier son las siguientes. Por ejemplo, su madre, que él dice que lo visitó y lo sanó en el año 86, murió cuando él tenía apenas 5 años, amigos míos. Y apenas, obviamente, tuvo contacto con ella. De hecho, ahí comenzó a manifestar, siendo muy niño, 5 años, ¿cierto? Poder ver el aura de las personas. Dice que cuando iba a misa, las hostias que presentaba el padre, el cura, brillaban. De hecho, muy atemorizados al resto de sus parientes, lo exorcizaron. Lo castigaban porque creían que mentía, solo para entender que en realidad esto era un regalo del cielo. Posteriormente, en el año 1927, él decía acercarse al espiritismo, para entender un poco lo que le ocurría con estos poderes, estos dones que se le habían entregado, justo cuando una médium sanó a su hermana, que ella tenía, sufría de delirio. Sin embargo, vuelve a entrar al cristianismo y él nunca dejó de hablar de Jesús y además de otras entidades de carácter espirituales, así como también los extraterrestres. De hecho, en el año 1931, y de ahí en adelante, mantiene contacto con su guía espiritual, como un ángel, a quien llama Emanuel, que dicho sea de paso, el verdadero nombre de Jesús. Así es. Y su primera aparición le dice que él va a ser el encargado de por lo menos escribir 100 textos que él le va a dictar. Hasta que finalmente él llegó a compilar casi 400 en toda su vida. Sigamos revisando, señor director, por favor, profecías de este tremendo líder espiritual y profeta. Entonces, tenemos, quien sabe, la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia. Entonces, vamos definitivamente cerrar el periodo bélico en la evolución de los pueblos terrestres, porque nosotros vamos comprender que hacemos parte de una familia universal, que no somos el único mundo criado por Dios. El propio Jesús, a quien vivenciamos como nuestro señor Inés, dice, a muchas moradas en la casa de mi padre. Si bien debo agregar que este hombre fue obviamente quitado su visión física, su visión espiritual decía que le permitía ver mucho más allá de lo que cualquier ser humano común y silvestre. En una de las tantas entrevistas que se le hizo para la televisión brasileña en el año 1971, él hace este sincretismo como muchos grandes profetas y leyes espirituales contemporáneos que juntan la religión cristiana con los seres extraterrestres. Dice él, en aquella época, tendremos la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia. Entonces, vamos definitivamente a acabar con el periodo bélico de involución de los pobres terrestres y que hasta el día de hoy sigue marcando a nuestra raza. ¿Se podría decir que este hombre tenía un contacto directo con un mundo celestial, con otra dimensión? Exacto. Fíjate que existen dos películas sobre él. Una basada en uno de sus libros y otra sobre su biografía. La película basada en uno de sus textos se llama Mano Solar, así nuestro cielo, nuestro lugar. Y habla de qué le explica, según le fue dictado, qué es lo que pasa cuando uno muere. Dice que uno sigue viviendo una vida similar en el cielo y que cuando alcanza cierto nivel se le permite visitar a su familia y de alguna manera para asistirla, ayudarla o resolver temas pendientes. Él escribió un mapa, hizo una cartografía del cielo y qué es lo que pasa eternamente según el tipo de vida que uno ha llevado. Entonces, de ahí que él podía hablar con muertos, ángeles o algo así, incluso con seres, según como él afirma, de otro planeta. Pareciera que tenía respuesta hacia todas las inquietudes. 400 textos, ni más ni menos, Felipe. En el fondo, como tú decías, abarcaba todo. Absolutamente todo. ¿Cuánto era más o menos la equivocación que él tenía? ¿O era más lo que acercaba? Ah, que notable, ninguna. De hecho, la gente hacía fila y le pedía horas, claramente, digamos, por meses para contestar preguntas personales. Pero atención, este no es el único, Chico Xavier, que ha hablado referente a este tema. Tiene que ver con qué va a pasar en algún momento en la humanidad en donde vivir bajo la línea del Ecuador, vivir en el sur, como el lugar donde está Chile, podría ser claramente un regalo del cielo. Bueno, esto lo dice en el año 86, que claramente fue un año de inflexión absoluta en la vida de este hombre. La ONU, en plaza directamente a la Organización de Naciones Unidas, decidirá la invasión de las naciones del hemisferio sur, por una necesidad. ¿Por qué? Incluyendo Brasil y toda América del Sur, Australia y el sur de África. Todo lo que está bajo la línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestras naciones serán ocupadas militarmente, divididas entre los supervivientes del hemisferio norte. Vale a decir que en el hemisferio norte, donde está Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., van a sufrir una serie de cataclismos de carácter natural, o producto también de las propias guerras, que en algún momento van a tener que invadir o pedir asilo en los países del sur. De Brasil hacia abajo prácticamente. Y en algún momento, yo recuerdo haber tenido en mi mano un libro de estas características que decía, en algún momento aquellos que viven en Chile van a atesorar su metro cuadrado, porque es un lujo vivir acá y ya lo verán por qué. Tienes razón, porque ahora que lo dices, las grandes fuerzas bélicas son todas del norte. Europa, Estados Unidos, son como las potencias que más son bélicas. Entonces, calza con lo que él dice. Bueno, a propósito de eso, él también hace referencia, tal como lo prometimos, a propósito de este tema que lo llevamos ayer y que la rompió y que hoy día lo estamos reforzando a pedido de usted, es que se dice, va a haber, y aquí se alinea con otros tantos profetas, una tercera guerra mundial. ¿Cómo hace referencia a eso? Esto también en el año 86 lo dice. El hombre empezaría la tercera guerra mundial. Pero ojo, mira qué dato más interesante. Pero quienes la terminarían, o sea, quienes acaban con este estado bélico, serían las fuerzas telúricas de la naturaleza. Enfrentaremos terremotos, explosiones de volcanes extinguidos, deshielos, y esto acabará inhabilitando el norte de la Tierra. Vale decir que finalmente, producto de toda una serie de cataclismos que podrían acabar con las guerras que hoy día, ya vemos, somos testigos de las mismas, en el norte va a terminar haciendo, haciendo una cronología y seguiría todo lo que ha dicho, virando, tratando de mudarse hacia la parte sur de este planeta. Igual es divertido porque habla muy metafóricamente, o sea, cuesta entender lo que él dice, no es como las palabras que usa y la forma en la que se expresa es... Exacto. Ahora, es que aquí era lo genial, porque varios de sus discípulos, cuando le preguntaban, le decían, ¿se puede explayar un poquito en esto que dice? Claro. Ahí te daba el lujo de directo. Exactamente. Y ahí daba detalles, como en el caso del hombre en la luna y todo lo demás, y existen otros textos en paralelo, también de parte de los seguidores de Chico Sabien. Pero atención, él concluye con una buena noticia, dicen, ok, va a haber guerras, va a haber epidemia, va a haber cataclismos, toda la gente de la parte norte de nuestro planeta, como se muestra en un mapa mundi, va a querer transportarse hacia el sur, ocupando por la fuerza o en buena nuestras localidades. Pero finalmente, él ve una conclusión de todo esto. Y afortunadamente, eso es bueno. Él dice, profecías sobre la nueva humanidad, también en el año 86, nuestro Señor, Dios y Jesús, por supuesto para él, concedió un plazo de 50 años, a comenzar el 20 de julio del año 1969, y terminando, da fecha señores, en julio del año 2019, con la finalidad de colaborar, para que entremos en la comunidad planetaria, como mundo más regenerado. Necesito hacer un resumen, va a haber un momento, en donde los países que están sobre la línea del Ecuador, van a estar en constante guerra. Ocurre. ¿Qué está ocurriendo? Eso va a terminar cuando haya fuertes cataclismos, como por ejemplo, los vulcanes de Yellowstone, que se habla, puede ser una posibilidad, o el gran terremoto de California. Se está esperando. Una vez que ocurra eso, se van a venir hacia el sur. Y una vez que todo se termine, en julio del año 2019, los extraterrestres, se van a presentar, junto con la venida de Jesús, y comenzará una nueva era, tan esperada de paz, para toda la humanidad, y esto se recetará por completo. Amigos míos, las profecías del más grande profeta espiritual de todos los tiempos, el brasileño, chicos, había un juego olímpico, como por ejemplo, una de sus grandes profecías, primero vamos a ver las cumplidas, y luego las que hacen referencia, atención amigos míos, a una tercera guerra mundial, a contacto con extraterrestres, y la segunda venida de Jesús. En este caso, sobre el mundial de fútbol, los juegos olímpicos, dijo en el año 1986, año muy complicado para él, que estuvo gravemente enfermo, y que del cielo vinieron a salvarlo, y hay un video que vamos a mostrar de ello. Brasil, dice, crecerá a pasos agigantados, y ocuperá un importante papel en el escenario global. Esto traerá como consecuencia, la elevación de la cultura brasileña, al escenario internacional. El año 1986 Brasil no tenía nada que ver con el Brasil de hoy. No estaba en el mapa. Absolutamente, no era nada, sin embargo, 21 años antes, cuando dice esto, después terminó con varios mundiales, el 2014, por supuesto, no dudar, y los juegos olímpicos del año 2016, que van a ser, como bien, está consagrado hoy, en esa portada noticiosa. En la economía más poderosa de Sudamérica, por si alguien tiene alguna duda. Stefi. Una consulta, ¿sabes qué me parece? De abril del año 1910, en Brasil, murió un 30 de junio del año 2002, famoso medium brasileño que escribió, 100 de ellos, al menos dictado por una entidad espiritual, de carácter angelical, que se hacía llamar Emanuel, 400 textos finalmente. Eso al menos era aventajado, creo yo. Tremendo, imagínate. 400 textos de lo que sea. De hecho, todo lo que escribió, si lo suma, es más texto que lo que comprende una Biblia normal. Y ahí habla de ciencia, religión, literatura, y por supuesto, profecía, que es el tema que nos convoca, y desde ya, volver a reiterar las gracias, porque este tema lo hemos hecho evolucionar a pedido de ustedes, maestra. ¿Hay algún lugar donde yo puedo leer esos textos? Absolutamente, están todos los textos disponibles, todos publicados, amiga mía. No todos son necesariamente libros, pero algunos son ensayos, o algunos textos que tienen 4 o 5 páginas, que con un tema en particular, de ahí los 400 títulos a su haber. Mayor comodidad para leerlo, además. De todas maneras, mucha atención, él se le ha preguntado muchas veces con referencia a su propio país, de hecho, él hablaba de todo, incluso del fútbol, y debo dar de inmediato las gracias, amigos míos, porque este tema ya le rompió las redes sociales, ustedes nos dieron su preferencia en la sintonía nacional, y tiene que ver con este tremendo líder espiritual, que era capaz de hacer profecía solo, porque su condición especial, le permitía hablar con ángeles, y espíritus que le dijeron que iba a ocurrir con la humanidad con el paso de los años. Mucha atención, entre una de sus tantas profecías, él anunció la llegada del hombre a la luna 31 años antes. Atención, la sociedad celeste, abro comillas, dice este tremendo telépata, Chico Xavier, se reunirá por tercera vez en la atmósfera terrestre, desde que Cristo recibió la sagrada misión de redimir nuestra humanidad, para decidir nuevamente los destinos de nuestro mundo. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre, a través de su concepción del universo, completamente global, holístico, logra a través de la recepción de un mensaje espiritual, saber que en tres décadas más aproximadamente, el hombre por fin llegaría a la luna, y de ahí los grandes cuerpos. Lo que él escribe, lo que él dice, es muy económico, como tú dijiste, pero él supuestamente fue contactado por ángeles. Sí, uno en particular. Qué raro que ellos mencionan tantos temas económicos. Ah, es porque él les preguntaba, la gente se le acercaba a hacerle consulta, él decía, ok, voy a asistir a este oráculo, que es mi propio cuerpo. Para responder. Al ser elegido. Exacto. Eso que ellos quieren. Claro, el imárez está preguntando. Y además temas. Ahora, por supuesto, lo que estamos viendo son, generalmente la profecía tiene que ver con consultas personales. Este hombre, ojo, era un medio, podía hablar con los muertos, la gente le decía, quiero saber cómo está mi mamá que murió hace dos años, y él hacía de intermediario. Ay, no te creo. Entonces, muchos de esos textos tienen que ver con algo muy particular. Estamos revisando algunos que efectivamente... Que son más globales también. ahora, no es que la tiraba para adelante, él decía, en 30 años más, en 21 años más, debería ocurrir tal o cual cosa. Hay más cosas al final. Exactamente. En el año 1986, ya se lo había mencionado, él cayó gravemente enfermo en un centro hospitalario. Todas las cámaras, mirando a pobiceres celestiales, comenzarían a guiar a la humanidad hacia un futuro mejor, pero no con un camino sinuoso, obviamente, lleno de guerras, plagas y demás. Posteriormente, como se puede ver, el hombre camina en la luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, obviamente, es la frase de Neil Armstrong, amigo mío. 600 millones de telespectadores vieron esto, y claramente, como se lo dijo uno a sus discípulos, Chico Xavier dijo, el hombre va a llegar a la luna. ¿Cuánto? En tres décadas más. 31 años, para ser exacto, esto ocurrió, y según él, un capítulo importante para nuestra raza, de cómo Jesús iba a ver este avance, de base muy cristiana, él por cierto, y que iban a comenzar una serie de sucesos, que hasta el día de hoy, estarían cargados de polémica, y por supuesto, y muchos movimientos. Atención, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Chico Xavier? Considerado, junto a Nostradamus, y a Benjamín Solá de Parravicine, como uno de los profetas más impresionantes, con 400 textos a su haber, Francisco Cándido Xavier, es un hombre completo, que nació un dos,